Hola de ESEC en Colombia, somos los científicos de ESEC en Cartagena y en este pequeño video queremos decirles por qué para nosotros es importante el programa de OECP. Este programa directamente como nosotros como estudiantes podemos crecer a nivel personal y profesional directamente atacando una problemática social en otra ciudad, en otro país del mundo y así nosotros como al momento de volver a nuestra ciudad poder tener ese conocimiento integral que nos pueda servir para ser mejores ciudadanos cada día. Este programa te da la oportunidad de tener un crecimiento profesional y personal y poder desarrollar esas habilidades que de pronto no conoces que tienes pero que en realidad las tienes es simplemente tener una etapa de autoconocimiento, entonces este programa te da esa oportunidad y es simplemente que te tomes el riesgo de vivir esta experiencia y que le dejas a otros también la oportunidad de hacerlo. Por eso en este webinar con esta invitación es que nos movamos hacia las acciones, que nos movamos hacia autosidificios, un programa que entregue una cantidad de experiencias a ESEC en Colombia y a Colombia en general. Ser parte de esa sociedad que pueda cambiar el mundo, pregúntate, tú puedes cambiar el mundo, te invito a que seas un ciudadano global.